Por Jevero Limitada, importaciones y representaciones Disfruta en casa de una super popular 600 ml bien fría Panetones El Ceibo, naturalmente el mejor chocolate Con Doy Agusta, tu sopa gusta más Ahora si, comencemos con la receta del día de hoy señores Vamos a irnos con la receta por favor de esta deliciosa, delicioso sándwich de albóndigas Vamos con la recetica Eso es, que necesitamos, carne molida, huevo, pan, leche, sal, pimienta, cebolla, tomate, ajo, queso, muzarella y jamón obviamente Claro que si, super fácil y sencillo Vamos a hacer lo siguiente, miren, que hacemos, tenemos por acá cebolla Tenemos cebolla, tomate y ajo Ya, mira acá Y vamos a licuar, vamos a comenzar nuestra salsa No necesitamos nada de líquido, solamente el tomate Eso es, ahora nosotros vamos a añadir, tengo por acá una latita de extracto de tomate Extracto de tomate Ya, adentro Vamos a colocar todo para adentro Ahora sí, una licuadita más Ya tenemos nuestra salsa, la base de nuestra salsa Ahora, quiero que me sigan, vamos a hacer nuestro espacio por acá Y quiero que se enfoquen en esto Vamos a hacer nuestras albóndigas Lo más fácil y sencillo ¿Qué tenemos por acá? Carne molida Tiene que ser carne molida corriente Ya, vamos a colocar acá Ya, metemos la carne Eso es Toda la carnecita Ahí tengo aproximadamente 350 gramos de carne molida Vamos a colocar Un huevito adentro Un huevo adentro Ok, adentro, adentro, adentro Y vamos a colocar en este caso, miren, pancito Pan Ya Pan Perfecto Vamos colocando pan de un día anterior, es indistinto Un pedazo de pan Vamos a colocar Adentro la leche Exacto, muy bien Eso es Y ahora quiero que me sigas Ahora, al igual Excelente, mi querido, tienes súper consejo Véngase por acá, por favor Véngase por acá, mi querido Mago Estoy con la mejor marca para que la gente pueda tener sus corvas en casa Los sartenes, todos los modelos Esas charolitas también para que usted pueda poner todos los productos Se mantenga riquísimos y deliciosos Con el mejor material Productos corvas ofrecen utensilios de cocina En acero inoxidable Cerámica y excelentes características antiadherentes Y granito Que permite que tengas en tu cocina una perfecta calidad de cocina Al momento de preparar tus comidas Cormas Más allá del sabor Este producto es importado por la Empresa Gevero Limitada Empresa de una garantía La Pascua Chabamba Santa Cruz Ahí están los teléfonos Las direcciones para que usted nos pueda visitar Ya lo saben Un regalo para la familia Solamente con Nuestros amigos de Cormas Distribuye Gevero Limitada Así es, así es Quiero que vean Tenemos nuestra salsa Vamos a colocar a nuestro sartén Con un poco de aceite Y de verdad que el aroma es espectacular De este sándwich de albóndigas Que está quedando delicioso Y tiene ese sabor único Que nos gusta tanto como la Super Coca-Cola Exacto La Super Popular de Coca-Cola Miren lo que es esto Por favor Miren lo que es esto La Super Popular de Coca-Cola Tiene un no sé qué especial Que se disfruta más Cuando está bien fría Ideal para hacer de tus momentos únicos E inigualables Sí, sí, sí Ahora puedes disfrutarla Y pedirla desde casa En mi coca-cola.bo Y así disfrutar de su sabor Único, delicioso, exquisito en casa Aquí lo tienes querido Manolo Y gracias Y no se olviden ustedes por favor en su casa Que con Coca-Cola juntos se siente mejor ¿Alguien no se han olvidado de mí? No se han olvidado Eso es Adentro Arriba, abajo Al centro Y adentro Vamos Que deli, miren Está helado Lo mejor Lo más delicioso Fría, deliciosa Como tiene que ser Nuestra Super Popular de Coca-Cola ¿Qué tal? Exquisita Me encanta ¿Verdad? Está bien fría ¿Verdad que sí? Se siente mejor Bueno, seguimos con nuestra receta No, yo quiero un vasito más de Coca-Cola Mira ¿Vale bien? Falta yo Por favor Falta tú Buena música de fondo Eso es ¡Ay, qué delicioso! Mientras estamos haciendo nuestra deliciosa salsa Richard Pereira Tenemos los mejores consejos Con los mejores caldos Ah, no Lo que cuento Que ayer terminando el programa Fue visitar a una De esa salida Muy buena onda Que no veía hace mucho tiempo Y quedé encantado Con una deliciosa sopa de Chairo Que preparó Le pregunté el secreto De tan deliciosa Sopi TV Digo Doña Agusta Costilla Es que Doña Agusta Marca número uno en Bolivia Le da más sabor a todas tus sopas Deliciosas Todos sus sabores Costilla, gallina y carne ¿Y tú? ¿Losaste Doña Agusta? Recuerda con Doña Agusta Tu sopa gusta más Más, más, más Tira, 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 tira Tira, tira, tira Esta es una sorpresa Les voy adelantando La soquita que hacemos el día lunes Con Doña Agusta Con Doña Agusta Claro que sí Vamos a hacer Chaconta Deliciosa Pocahontas ¿Cómo que Pocahontas? Chaconta Sopa deliciosa Así que ya saben Hacemos las albóndigas Las freímos Las colocamos aquí Y no es más Un sándwich delicioso De albóndigas En menos de cinco Pausa 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 Un corte Y volvemos Con Al día Que vero limitada Importaciones y representaciones Disfruta en casa De una super popular Seiscientos ml Bien fría Panetones El Ceibo Naturalmente el mejor chocolate Con Doña Agusta Tu sopa gusta más En los programas chicos Yo no me pierdo el dilema Para nada Para nada Tampoco quiero que se pierdan Esta receta Vengan Creo que nadie Hasta el Grinch ve el dilema ¿No? Si pero ya estoy se negando Porque esta es estrella No hagas Grinch Espera un ratito Por fa Chicos vamos a ver La receta de Manolito Por favor Vuelve a destapar Está quedando delicioso Está quedando espectacular Ya saben Lo buscan en Facebook La revista al día Y encuentran absolutamente todo Chao Bolivia Nos despedimos Chao Santa Cruz Chao Chao